¡Hola amiguitas! ¿Cómo estáis? Let's set this party all right Hoy estoy sola, mi hermana no está Así que hoy os traigo un tip de belleza Súper, 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 súper útil Para este verano, bueno, para este verano Y para siempre, así que Si queréis ver de qué trata, seguid viendo Primero de todo, recuerdo que la canción Que suena en la intro, la escogéis vosotras Así que, la siguiente canción que queréis Que suene, solo tenéis que dejar en comentarios La canción que más os gusta Y sonará en nuestra intro, además ponemos El nombre de la persona que quiere que suene Así que, salís a nuestro vídeo ¿Qué más queréis? ¿Qué más queréis? Bueno, hoy os traigo un tip de belleza Importante para, tanto para invierno Como para verano, pero creo que para verano Es muy importante también Y es que son Los labios perfectos ¿Cómo tener los labios perfectos? Y para esto voy a maquillarme los labios con vosotras Pero siguiendo una serie De pasos, una serie de trucos Que creo que os va a ir muy bien Para tener los labios impecables Súper hidratados y que se vean Perfectos Primero de todo, lo que hago es Exfoliarme los labios, esto no lo hago siempre Tengo que confesarlo No lo hago siempre Porque hay muchas veces que antes de ir a dormir Me lo hago y después me pongo el cacao Pero depende de qué ocasión Si quiero tener especialmente los labios bien Yo normalmente lo hago con la mezcla Que hicimos un vídeo De unos trucos de belleza Y unos tips Diferentes tips de belleza Que os lo dejaré por aquí Si os lo habéis visto Y uno de ellos era un exfoliante labial Que está hecho con azúcar moreno Y un poco de aceite de almendras Aceite de coco Lo que queráis Con esta mezcla lo que conseguimos es A la vez de sacar las peores muertas Que tengamos en el labio Hidratarlo con el aceite que le queráis poner Por eso os digo que es importante poner O de coco o de almendras O alguna manteca que tengáis O hasta Si no tenéis ningún aceite de estos Lo que va muy bien es poner el mismo cacao Antes de poner azúcar moreno Ponéis cacao en el labio El cacao que utilicéis El de barra El de tarro Lo que queráis Solo para tener un poco los labios Con bálsamo Y después aplicamos un poco de azúcar moreno Y Masajeamos los labios así De manera que así se irá exfoliando Vale, vamos a verlo Cuando estemos así Me estoy comiendo azúcar Se puede comer también Si queréis Un buen aceite también Si no tenéis ningún aceite así esencial De coco o de almendras El que podéis utilizar es la miel La miel es perfecta para estas cosas Así que podéis poner un poco de miel Con un poco de azúcar moreno Rascáis un poco Y ya tenéis el exfoliante listo Ahora con unas toallitas Yo Ahora porque ya estoy maquillada Normalmente Esto se hace sin maquillar ¿Eh chicas? Me quito el exceso Bueno no el exceso no Me quito el azúcar Una vez me he quitado el azúcar Que ya me lo he quitado con una toallita Lo que haré es hidratarme los labios Con un cacao Con mi cacao preferido Ahora mismo estoy utilizando uno Que no es mi preferido Pero no me está dando de todo mal Y me encanta el olor que tiene de vainilla Es de Eudermin Es este de Eudermin Me encanta el olor que tiene Y tiene protección solar Del 6 Es muy poquito Pero vale más tener que tenga algo Que no que no tenga nada Así que Nos ponemos el cacao Y este paso normalmente Yo lo hago Antes de empezarme a maquillar Para que los labios tengan Tiempo Para que se absorban El producto Y cuando ya esté Maquillada del todo Que el último paso Es pintarme los labios Los labios estén hidratados Esta es la idea Pero bueno Hay gente que se lo pone Justo antes de ponerse El labial Esto un poco En función del labial Yo normalmente como todos los que llevo son mates Me reseca mucho el labio Me lo tengo que preparar con antelación Y después aplicar el labial Cuando ya esté seco Si no No sirve de nada Porque resbala Y no queda nada bien Vale O sea que os recomiendo Que si utilizáis lipis Si utilizáis Labiales líquidos No mezcléis con el bálsamo Porque no os va a quedar bien Os va a quedar a manchas Y no vale nada la pena Así que Utilizadlo antes de maquillar Os lo colocáis Y os empezáis a maquillar Sin problema Una vez ya he absorbido el producto Vamos a poder pintar los labios Un truco para que quede muy bien Es siempre perfilarlos antes Si no tenéis perfilador del mismo color Justo del mismo color Que del labial Que es muy probable Yo no tengo perfiladores tantos Como labiales Entonces lo que hago Es perfilarme con el mismo color del labial Con un pincel Me perfilo el labio Así lo consigo yo Cojo un poco de producto Del mismo labial Y cuando ya lo tengo Perfiro los labios Yo he optado por este pintarabios De Jeffree Star Es uno de los nuevos que tengo Y son una pasada O sea Veréis como queda este color Es increíble Un rojo perfecto Y es en el tono Red Room Si habéis visto la película El resplandor Os sonará la palabra Red Room Porque es una película de miedo No sé si la habéis visto Pero el niño Solo hace que decir Red Room Red Room Red Room Red Room Red Room Y es que es Murder Murder Al revés Que es asesino Y me recordó esto Supongo que debe ser de esto El nombre Que lo han sacado de esta película Total A lo mejor el perfilador que tienes No es el mismo tono de rojo Exactamente que el labial Y queda fatal Se ve enseguida Y además queda el efecto este De perfilador más oscuro Que el labio de dentro Que es como horroroso Entonces mejor Que utilicéis El mismo producto Si no estáis seguras De que el tono de perfilador Sea igual que el labial Lo mejor es Con producto del mismo labial Que vais a utilizar Haceros el perfil Como os he dicho Lo que más utilizo yo Son labiales líquidos Así que lo que voy a utilizar Es un labial líquido De Jeffree Star El que os he dicho Y Lo que hago yo es Sacar Lo que es el exceso De producto Para dejar el cupillón Un poco impregnado Pero tampoco Que esté muy mojado Porque en esta hora Lo único que conseguirás Es que te quede un tono de manchas Así que Si Vacías bien el cupillón Que no quede Muy 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 Con exceso del producto Te va a quedar perfecto Seguro Y este es el resultado Espero que os haya gustado el vídeo Que os sirva muchísimo Otro paso Para que os quedara genial Sería ya Repasar con corrector Lo que es los bordes Pero a mi No me gusta como queda el efecto Siempre me queda un poco más claro Que la otra parte de la cara Y no me gusta nada Yo lo dejo ahí Por si alguien lo quiere utilizar Con un pincelito Repasáis todo el labio Y queda mucho más marcado Pero a mi me gusta un poco más natural Así que Prefiero hacerlo así Y nada más Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo Que os sirva de consejo Y que no lo apliquéis Y os esperamos en el próximo vídeo No olvidéis seguirnos en nuestra red social Que es Pinaipoljuice.canal Allí vamos poniendo fotos De vídeos que vamos a colgar Fotos nuestras Hacemos stories Así que estaréis al día Si nos seguís por allí No olvidéis suscribiros si os ha gustado Y no nos conocíais antes Falto Medio yo Que es mi hermana Pero hoy he grabado el vídeo sola Seguramente la semana que viene Grabaremos un haul De bateadores y bikinis Se acerca el verano Nosotros ya estamos tomando el sol Así que estar bien atentas A las viernes que viene Que ahí estaremos Y pronto 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 Os diremos Si finalmente Estamos dentro de los top 30 del NYX O no Yo cada vez lo veo más lejos Porque hay mucha gente Con mucho nivel Así que Me quedo con la experiencia Habérmelo pasado muy bien Me he bañado en pleno marzo Y ahí Lo dejo Porque No me veo yo Con mucho Ánimo De que no seleccione Pero da igual Lo importante es Participar ¿No? Un beso enorme Con sabor a piña Para todos Y os queremos muchísimo De parte de la idea también Que me lo ha dicho Así que ¡Ciao! ¡Ciao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!